Esto es parte del proceso de la construcción de la visión y los valores de la UNER para el plan institucional participativo. Este es un proceso que inició aproximadamente a mediados de año, pasando por distintas instancias y sobre todo a partir de discusiones con distintas actividades en las distintas unidades académicas y también en rectorado y en casa de la UNER. En cada uno de esos espacios se discutía con modalidades diferentes qué valores sostiene nuestra universidad y la visión, cómo vemos o cómo queremos que sea la universidad al 2023, que ese es un poco el lema de nuestro plan hacia el cincuentenario de la UNER, que es en el 2023. Esta actividad claramente demuestra lo que es la universidad que es democrática y participativa. Yo creo que no hay instancias más participativas que estos encuentros entre todos los claustros. Lo que veo que es muy democrático, me parece que es bueno para la comunicación en sí, entre facultades y dejar participar a todas las facultades me parece excelente. Y también lo que rescato mucho, que es el respeto de hacer una facultad u otra y poder que cada uno tenga las ideas y tener después una idea en común, me parece excelente. Me parece que está buenísimo que se escuche la opinión de todos, porque no solamente de los claustros, sino también nos permite a nosotros, en mi caso como no docente, escuchar otras realidades de otras facultades y por ahí poder hacerlo, trabajar más integralmente. Me parece que está buenísimo. Para mí fue muy favorable, realmente considero que en todos los claustros hay interés en poner su pensamiento, su opinión y que esto sea compartido, o sea, que esa es la parte importante de esto, de que sea participativo. Realmente considero que esto que nos acerque a las distintas unidades académicas es realmente muy importante porque todas tenemos nuestras realidades, pero podemos colaborar, podemos estrechar lazos y de esa manera potenciar el desarrollo de la universidad dentro de la región y también del país, por supuesto. Realmente ahí pudimos ver las diferentes facultades y los diferentes pensamientos y sin embargo todos estábamos unificados hacia los mismos estándares, a lograr esa unidad. Así que yo lo considero altamente positivo. Se mencionó mucho que realmente se esté organizando esto de manera, la lógica, primero estamos participando para poner cuál es nuestra visión, cuáles son nuestros valores y que después seguramente todas las actividades que va a programar la universidad de ahora en adelante, van a ser de acuerdo a lo que nosotros hoy estamos conversando acá. Primero y principal, el objetivo era lograr una instancia interfacultad, es decir, que el trabajo traspase las facultades, que todo lo que se había propuesto en las facultades sea misturado, sea visto desde una perspectiva inter y que se llegue a alguna especie de síntesis, si vale la palabra, de todo lo que se hizo hasta ahora, para que podamos organizar un texto definitivo acerca de la visión y de los valores. La redacción hoy se va a tomar en cuenta todas las conclusiones de los distintos grupos y lo que resulte, el equipo central va a elaborar un texto que se lo va a presentar al equipo político en unos días, quienes van a ser un poco los que den el aval o el visto bueno final, por decirlo de alguna manera, para después presentárselo al Consejo Superior y que tenga así ya un aval formal de toda la universidad y de, por supuesto, el órgano de gobierno más representativo.